Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Daniel Martel, coleccionista de monedas y billetes de los Estados Unidos y en esta oportunidad les quiero presentar unos detalles interesantes en los billetes que seguramente desconocías y no solamente se aplican en los billetes de Estados Unidos, sino de cualquier país del mundo ¿Quieres saber de qué se trata? Si es así, entonces suscríbete al canal, dale click en el botón suscribirse, campanita activada y sabiendo ya esto, ¡comencemos! Amigos, en esta oportunidad estamos hablando de billetes escaleras Daniel, ¿cómo es eso de billetes escaleras? Mira, amigo o amiga, aprende esta información Vemos acá, si leemos desde aquí es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si agregamos el 0 son 7 dígitos ascendentes, excepto este de aquí Obviamente el valor de cada billete escalera va a depender tanto que completa está la escalera Bueno, amigos, tenemos acá un ejemplar ya certificado en grado 69 Acuérdense que los grados llegan máximo hasta el 70 Y solamente las compañías certificadoras le pueden dar los grados Un billete de un dólar serie 1999 se vendió en una plataforma de subasta Y bueno, ¿a cuánto? Dímelo, ¡boom! 312 dólares en mayo del año 2023 La importancia de tener este tipo de billetes con escalera Es que es reconocido en este caso por esta compañía certificadora Por eso lo ponen como título Ascending Letter Es en, ¿ok? Serial Number Por eso es reconocido entre los coleccionistas este tipo de números Vemos aquí claramente es un billete escalera desde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Este 0 no lo contamos Solamente son 7 dígitos ascendentes Grado 66 EPQ Quiere decir Exceptional Paper Quality Un billete de 20 dólares moderno del año 2006 Quiere decir que existen muchos billetes que podrían estar cerquita Pronto en ser descubiertos por ti ¿Y a cuánto se vendió esto acá en Estados Unidos? En esta plataforma de Heritage Auction ¡Dímelo! ¡Boom, baby! 1,020 dólares En diciembre 20 del 2022 ¡Caramba! ¡Mira! ¡Interesante! ¡Ojo! Pestaña y ceja con un billete de un dólar moderno del año 2013! Miren caballeros la enumeración 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Quiere decir que los 8 dígitos están de manera descendiente ¿Verdad? Por eso tiene el título de Sending Letter Serial Number ¿Y a cuánto se vendió? Vamos a ver Suéltala por favor ¡Dímelo! ¡Boom, baby! 1,398 dólares En mayo 5 del año 2023 Así que ojo, pestaña y ceja siempre con la enumeración No se confundan Tiene que ser enumeración organizada Mesero recibe una propina Y entre esas está este billete En la enumeración Espectacular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una enumeración Escalera ascendente Amigos, certificado Billete moderno 2006 Grado 66 Amigos, vamos a ver entonces ¿A cuánto se vendió? ¡Démelo por favor! ¡Boom, baby! 1,560 dólares En octubre del año 2022 No nos podemos olvidar también De los billetes de 100 dólares Que han sido descubiertos Con esta enumeración espectacular Serie 2017A Amigos, son billetes modernos No son billetes antiguos No son billetes del año De Matusalén Por Dios Son billetes modernos Billetes modernos Claro que sí Y aparte de eso Si tú quieres que tu billete Tenga un valor agregado Y sobre todo Sea un billete original Mándalo a certificar Para que te saquen las dudas Y miren el grado que tiene Grado 68 Normalmente los billetes Sin circular Pues obviamente Tendrían un grado Entre 64 y 66 Pero un grado 68 Es un buen Buen grado Y bueno ¿A cuánto se vendió Daniel? ¡Dímelo! ¡Boom, baby! 3,360 dólares Ahí tiene ya para pagar Dos meses de renta Acá en Nueva York Por lo menos Septiembre 28 del año 2021 Muy bien Tenemos acá ahora Una venta De este par de billetes Son billetes modernos 2013 los dos Uno de 5 Uno de 10 Y son billetes En el mismo grado 66 ¿Ok? Ascendente los dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al igual que el otro ¿Ok? Observación importante Si tú quieres aprender a coleccionar Date cuenta que la numeración es Igual O sea Se puede considerar un Matching Serial Number En inglés Enumeración Igual ¿Ok? Segundo Tiene el mismo grado los dos Perfecto Tercero Los dos son del año 2013 Perfecto Y los dos son ascendente Quiero que ustedes entiendan esos detalles ¿A cuánto se vendió? Por favor Dímelo ¡Boom, baby! Y cuatro mil doscientos dólares Increíble Daniel, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? En mayo 7 del año 2022 Damas y caballeros Hay muchos billetes que están Esperando ser descubiertos ¿Qué estás esperando tú? Por favor Barra Vaya rápido Por favor Al banco más cercano Abre una cuenta Por lo menos con 20, 30 dólares Y comienza a Estar probando un poquito de suerte La suerte es loca Y a cualquiera le toca Mi nombre es Daniel Martel Ya saben Suscríbanse al canal Dale like Comenten Por favor Activen la campanita de notificaciones Muchísimas gracias por ese cariño Y bueno Ya saben, amigos Se les quiere Muchas gracias nuevamente Por la sintonía Y nos vemos en un Próximo Próximo Capítulo Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.